La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros, cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. ¡Sígueme! El día de hoy tomaremos la carretera para visitar el Pueblo Mágico de Bernal, que se localiza dentro del municipio de Ezequiel Montes, en Querétaro. Dentro de este pueblo se encuentra la Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo, que se ha convertido en el emblema de este sitio y que año con año atrae a miles de turistas. En este lugar nos encontraremos con Sarita Feregrino, de profesión abogada, pero de corazón altruista. Sarita ha dedicado su vida a la promoción y desarrollo de Bernal. Emilio, qué gusto. Bienvenido a tu casa, Emilio. Gracias, gracias. Mira, mira tu casa, que es un remanso de paz, me da un gusto enorme, de verdad. Ya sabes que aquí tienes tu casa y siempre serás bienvenido. Crónica de una odisea, como se llama nuestro programa, busca relatar las aventuras y las incidencias de una odisea. Y me da mucho gusto, Sarita, que tú seas una de las grandes pioneras de esta odisea en el Estado, y en particular en Bernal. De tal manera te agradezco que nos hayas, te agradezco mucho que nos hayas recibido en tu casa y estamos muy contentos de estar acá. Así es de que me encuentro, nos encontramos en la casa de Sarita Feregrino, Feregrino. Ella vive en Bernal, nos recibe en su casa de muchos años. ¿Qué es tu casa? Es un museo, es una casa verdaderamente entrañable y tendremos oportunidad de platicar con ella. Sarita, tú naces en Bernal. Sí. ¿Y naces en esta casa? No, no, esta casa es posterior. La casa de mis papás se encuentra en Ezequiel Montes, en la calle de Ezequiel Montes, y ahí vive uno de mis hermanos. ¿En Ezequiel Montes? En la calle de Ezequiel Montes, aquí en Bernal. ¿Qué coincide con que es la delegación de Ezequiel Montes? De Ezequiel Montes, es delegación de Ezequiel Montes. Después mis papás nos fuimos al rancho y ya después cuando regresamos aquí, mi mamá compró aquí esta casa. ¿Cuántos años compró esta casa? Como 30 años. ¿Apenas? Apenas, mi mamá la hizo. De hecho, estos arcos que ves ahí eran caballerizas y ella las aprovechó y ella fue la constructora de esta casa. Como buena ama de casa, aprovechan todo de sus casas. Así es. De tal manera que tú ni es, tus primeros años, los pasaste, ¿en dónde? Aquí, en Bernal, en la calle Ezequiel Montes, que está a dos cuadritas de aquí. Para allá. De ahí, ahí era la casa de mis papás y enfrente estaban mis abuelitos. ¿Y tu adolescencia? Que me consentían mucho, entonces. ¿Tú fuiste, qué número de tus hermanos? Soy la de en medio. ¿Fueron cuántos? Tres para arriba y tres para abajo de los que vivimos, sí. Sí. ¿Y tú naciste en medio? Yo nací en medio de ellos. Tengo tres que somos yo. Ahorita yo soy la mayor de los que vivimos. Ah, de los que están. Sí, sí. ¿Y los tres? Ya, ya fallecieron. Ok, pero los tres menores viven acá contigo. Viven aquí, no. Vive una, vive la más chica, vive en la cabecera municipal, en Ezequiel Montes, y mi hermano vive allá en la casa que era de mis papás. Oye, yo entiendo que tu papá fue un hombre, un hombre de mucho éxito en el mundo del ganado. Sí, él fue ganadero. Tenía su rancho y ahí es donde te fuiste a vivir de niña. Ah, sí, en algún tiempo vivimos ahí en el rancho, pero a mí hasta el quinto año que estuve aquí, porque ya el sexto año ya me mandaron a la ciudad de Querétaro a estudiar. Entonces, ¿tu niñez la viviste aquí en la calle de Ezequiel Montes? Ezequiel Montes con mis... Cuando mis papás se van al rancho, yo me quedo con mis abuelitos. Acá. Acá. Y como me consentían mucho, entonces mis papás pensaron que qué iba a hacer yo así toda la vida, y que me llevan a un internado a Querétaro, y que allá termino la primaria, la secundaria, y bueno, pues ya me quedé. ¿Y allá viviendo en un internado? En un internado hasta la secundaria. Ya cuando una de mis tías, de las que me consentía aquí, se fue para Querétaro, pues ya luego me fui con ella. Ajá. Y allá fui de la primera generación del TEC de Monterrey, de la prepa abierta, fíjate. Oye, pero antes de emigrar a esa parte más formal de tu vida, convivir la convivencia con tus abuelos, ¿qué recuerdos tienes, lindos? Pues muy bellos recuerdos. De aquí, de Bernal y de mi niñez, solo tengo recuerdos excelentes. Dime uno. Pues mi abuelito no permitía que se me llamara la atención. A mí nadie me podía llamar la atención. Hiciera las travesuras, ¿qué hiciera? Sí, sí, sí. ¿Ellos fueron papás de tu papá o de tu mamá? De mi papá. Entonces mi mamá decía que ella tenía sus macetitas ahí acomodadas y demás. Yo iba y se las aventaba y las tiraba y yo le corría. Y si yo llegaba a la puerta de la calle, pues ya no había poder humano de nada porque si no salía uno de mis tíos y si no salía mi abuelito y decía a Sarita ni se le regaña ni mucho menos se le pega. ¿Tus papis vivían en el rancho? Enfrente, aquí enfrente de mis abuelitos cuando yo era niña. Cuando eras niña. Y tú vivías con ella, con ellos. Y yo vivía pues con ellos, pero siempre quería estar con mis abuelitos porque allá era donde me consentían. Que te consentían más. Claro. Qué lindo, qué lindo. Además de que te consentía el abuelo que te ha de ver adorado. Sí. ¿Qué te enseñó tu abuela? ¿Qué cosas lindas te enseñó? Mira, mi abuelito murió de 84 años. Y cuando él murió, yo estaba muy chica todavía. Fue cuando ya me llevaron al rancho y ya después fue cuando me llevaron al internado a Querétaro y todo. Pero ya no viviste con, estando con tu abuela, tu abuela ya viuda. Sí. Ya no viviste con ella. Unos días, pero como igual me consentían, pues si yo quería ir a la escuela iba. Si no, no iba. Entonces ahí fue donde empezaron. Entonces eras como la princesa de la casa. Así me trataban, pero después de princesa, imagínate en un internado. No, te cambiaron de... De muy, muy, este, ¿cómo te diré? Muy bruscamente, ¿no? El internado, ¿cómo se llamaba? Cinco de mayo todavía. Cinco de mayo. ¿Y era de religiosas? Es de religiosas. Es de religiosas. Es de las marianas. Entonces fue un régimen. Totalmente opuesto. Del cielo a la tierra, sí. Pero, ¿qué pasa en el internado? Que entonces yo me hago de muchas amigas y empezamos a dar mucha lata a las monjitas. Entonces eras lideresa. Pues yo creo que más que lideresa, muy amigable. Bueno. Y nos hicimos grandes amigas que todavía ahorita por el WhatsApp nos saludamos. Lo que pasa es que eres una lideresa sabia, que sabes llevar el liderazgo no como efecto de poder, sino de convivencia. Pues eso dices tú y se oye muy bonito. Y se oye bonito y así yo te conozco. Eres una persona que congrega no para acumular fortalezas, sino para sumar esfuerzos. Así es como te conozco yo. Sí, sí. Y de hecho así lo hemos hecho aquí en el pueblo de Bernal, ¿no? Ok. Todo lo que hemos hecho ha sido sumando a personas de aquí. Exactamente. Ok. Sí, sí, sí. Sara Feregrino nace en Bernal. Desde pequeña, su odisea estaría marcada por el amor de sus abuelos y la compañía de sus hermanos, con quienes compartiría momentos llenos de travesuras. El ser líder no es nada sencillo. Es un don, para mi gusto. Es un don que se hereda muchas veces, la mayoría, y que en muchas ocasiones a la mujer le cuesta mucho trabajo liderar por los convencionalismos tradicionales. Pero yo siento que la semilla se sembró en tu niñez en Bernal. Y cuando te envían a una nueva prueba, ahí es donde, pum, explotas. ¿Qué recuerdos tienes de esa adolescencia en la escuela 5 de mayo? Pues, de puras travesuras. Oh, más. Más travesuras. Ahí me encontré con grandes amigas hasta la fecha, ¿eh? Todavía por ahí una me acaba de invitar al bautizo de su nieto. Y seguimos, por hasta ahora, en la pandemia que estuvimos muy recluidas, pues, a través del WhatsApp, a través de los medios electrónicos, ¿no? Y, pues, sí, pobres monjitas, ¿no? Sí las hicimos sufrir un poco. ¿Ese temperamento no explosivo, sino ese temperamento inquieto es herencia de tu padre? Yo creo que sí. Y yo creo que de él. Sí, él también era muy inquieto. Muy inquieto, un empresario muy... Muy, un ganadero muy inquieto que salió de Bernal. Salió y se fue, pues, para el norte. Iba y venía. Y, pues, yo creo que todos los viajes también a él se los... De él lo aprendí, ¿no? Claro, y los viajes te forman. Claro, te van. Y te orman. Sí, así es. Que esa es la palabra correcta, ¿no? Sí, sí, sí. Él fue un ganadero que desarrolló todo el proyecto de Ezequiel Montes cuando, desde que era Corral Blanco. Corral Blanco. No, no, no. Mi papá en Ezequiel Montes o en Corral Blanco no tuvo... No tuvo gran... Gran cosa. Él vivió aquí en Bernal y él se preocupó aquí por Bernal. Incluso fue delegado de Bernal. Ah, mira, qué interesante. Sí, sí, sí. Para mí Bernal, pues, ha sido un rincón muy especial. Yo no sé cómo llegué a Bernal y lo encontré, pues, un Bernal, pues, chiquitito. Sí, sí, sí. Chiquitito. Con los Rodríguez vendiendo sus dulces. Sí. Y con el doctor Guerrero Ortiz como... Como delegado que fue. Como delegado, un personaje maravilloso. Sí. Pero bueno, entras a la escuela con las monjas que te encauzan, que a quienes les das mucha lata y empiezas a formar tú un temperamento, un carácter más recio, más formal en la universidad y empiezas a encaminar hacia tu función de promotora. Yo creo que sí. Yo, de hecho, nunca me desligué de Bernal, ¿eh? Todos los fines de semana que yo salía del internado, que me traían al rancho, yo me venía a Bernal, ¿sí? Y soñaba con Bernal. Yo aquí en Bernal, mis recuerdos de niño, de niña, es que yo veía pasar las vacas de Don Honorato, como las venían a encerrar ahí por el baratillo, ahí era su corral. Y como yo siempre soñaba y decía, no, es que Bernal es muy bonito para que nos visiten, para que lo vean. Porque si tú ves al Bernal que ves, ha sido el Bernal de siempre. Es el Bernal de siempre. Todos hemos tenido cuidado de eso. Y nosotros, desde la asociación civil que presido, hemos tratado de que todo mundo entendamos que Bernal lo debemos de conservar como está. No tenemos que hacerle grandes edificios en el centro, eso no va. Ni tenemos que hacer otro tipo de cosas, conservarlo. Y tú ves la pintura que se utiliza, cómo lo tenemos, cómo caminas tú por sus calles, cómo las disfrutas. Tenemos la Ruta de las Cruces. Ah, es una maravilla. Que es una maravilla. Es una maravilla. Y que te vas desde aquí, desde el atrio de la iglesia, y llegas hasta la capilla de la Santa Cruz y hasta frente al cuartel. Al cuartel, que es una caminata maravillosa, porque además en cada estación hay una oración, una reflexión preciosísima. Así es, en cada una de las cruces y ahí pones tu mano y le pides a Dios cada vez por algo, ¿no? Incluso en la última cruz, la que está frente al cuartel, pues le pides a Dios para que todos los viajeros lleguen con bien a sus destinos. La anterior, la número seis, es donde se reúnen todos los danzantes. Los danzantes, los concheros, los escaloneros, todos se reúnen ahí. Y de ahí partimos con la caminata por la paz de México y del mundo. Y de ahí partimos en esa caminata para hacer el equinoccio de primavera. Fíjate que regreso a la Sarita como funcionaria en funciones de gobierno. Bueno, estudias el derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, empiezas a ocupar distintos puestos importantes y llega un momento en que ese amor por Bernal es la que te impulsa y en donde pones en juego todas tus capacidades aprendidas hasta ese momento. Esa capacidad de liderazgo, de compromiso, de amor por tu tierra, de respeto no solamente a los edificios y al diseño urbano de una ciudad pequeña, sino a sus gentes, que son las que hacen las ciudades. Claro, Bernal es mágico por su gente. Porque su gente de Bernal siempre, siempre ha sido así, muy espontánea, de mucha convivencia con los demás. Siempre a donde tú llegues y que sean de aquí de Bernal, te van a atender como si estuvieras en tu propia casa. Eso es, sí, yo veo, acabo de estar aquí un par de días en la Semana Santa y pues me tuve que regresar. ¿Por qué? Porque eran ríos de gente, ríos de gente. Yo dije, pues ¿qué pasó? Hace 30 años yo conocía al Bernal en donde el taconeo se escuchaba en la calle y ahora no. Sí, pero hace 30 años la gente de Bernal tenía que emigrar a Estados Unidos. ¿Y qué problemas te traía eso? Desintegración familiar, pues las familias solas, muchas cosas. Y ahora es al revés. Aquí en Bernal le das trabajo a varios municipios, a la misma ciudad de Querétaro, de allá vienen a trabajar aquí, de Colón, de Tolimán, de Cadereyta, de la misma cabecera municipal. ¿De la otra delegación acá cerca? ¿Cómo se llama? De la delegación, sí, bueno, San Antonio es delegación de Tolimán y vienen aquí, de la delegación de Villa Progreso. Todos vienen aquí. Villa Progreso. Villa Progreso es la otra delegación. Ok, muy bien. Y bueno, en Villa Progreso han intentado, pero no, no, no salen. Y nosotros, por la gente de Bernal, pues estamos como estamos. Ahorita somos uno de los pueblos mágicos más visitados, más visitados. Y ya son 140, 100 no sé qué tantos. Sí, es cierto, es cierto. No, pues mira, Sarita, yo insisto en que el liderazgo que has sabido llevar con disciplina, con humildad, con inteligencia, está dando sus frutos y estás dejando una escuela muy, muy, muy grande, que espero que los jóvenes la puedan, la sepan, la sepan aprovechar. Yo creo que sí, yo creo que hemos tenido un gran aprendizaje. Ya aprendimos que del turismo se vive y se vive bien. Se vive bien. Se vive bien del turismo. Entonces, yo creo que ya la mentalidad ya la traen los jóvenes, ya tienen preparación, ya es otra cosa. Ya todos los jóvenes aquí, incluso con el mismo turismo, ya han tenido la oportunidad de ir a la universidad, de pagarse sus estudios y ya vamos en otro nivel. En otro nivel, es una generación nueva. Sí, sí. Es una nueva generación. Así es. Después de 30 años, pues la tecnología nos alcanzó. Nos alcanzó, sí. Y nos estamos adaptando y cada vez es más exitoso, ¿no? Así es. Excelente. Así es. A pesar de que la vida llevaría a Sarita a estudiar en Querétaro, ella siempre tendrá en mente volver a su hernal y hacer su vida en este hermoso sitio. Sarita, feregrino, feregrino. Sí. O sea, feregrino al cuadrado. Así es. Ah, es momento de que estamos despidiendo el programa. Platicar contigo es un placer. Muchas gracias. Será un placer. No solamente por el gusto de conocer una linda persona, sino porque ha sido una mujer que ha sabido conducir sus sueños, compartir sus sueños y los convertidos en realidades maravillosas. De tal manera que vuelvo a agradecerte la atención que nos hayas recibido en tu casa, pero yo quiero, este, de las cosas que me has mostrado en tu, de tus recorridos, de tus viajes, de los logros que se han obtenido para Querétaro, etcétera, que es muchísimo, es un, es un patrimonio que merece otro programa. Hay dos preseas que a mí me llamaron mucho la atención, que yo quisiera que nos comentaras. Bueno, esta presea, que es una onza de plata, de cinco onzas, es la presea que está dedicada a Lulú Montes de Pedraza y a Rafa Rodríguez García. ¿Quiénes son ellas? Dos distinguidas bernalenses que se preocuparon y que iniciaron junto conmigo desde lo que fue el solcisticio de invierno, el equinoccio de primavera. Y que, bueno, ahora desde allá arriba también nos siguen apoyando. ¿Esta presea se la otorgan a alguien en especial? A quien haga algo relevante para el pueblo, por el pueblo. Y esta apenas si la sacamos en el 2018, vino el 19, vino la pandemia y todavía no la entregamos. ¿Y a quién se la van a entregar? A quien se la merezca, igual y te la ganas tú. Ah, no, de maravilla. Hacemos otro programa especial. ¿Cómo ves? Ah, qué linda, está preciosa. Está hermosa, ¿eh? Y luego tenemos otra también, que es la medalla Nicolás Roerich. ¿Quién fue Nicolás Roerich? Fue el creador de la bandera de la paz. En 2017 nos llegó aquí a Bernal la bandera de la paz por su presidenta mundial, la doctora Alicia Rodríguez. Y cada 21 de marzo subimos la bandera, bueno, la suben los escaloneros a la cima de la peña de Bernal. Por Dios, qué maravilla. Y qué es lo que quieren decir estos tres triángulos, ¿sí? Mi pensamiento, mi decir y mi hacer, que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, ¿sí? Que además, perdóname que te lo diga, resume tu existencia. Pues resumen la existencia, yo creo de todos, pero es... Resume tu existencia, pero hoy estamos hablando de una gran mujer. Pues te agradezco mucho tu concepto. No, encantado, encantado. Y no es echar porras por echar porras. Así es de que yo sé que tengo la razón. Pues muchas gracias. Que tengo una novedad, que es la genealogía felegrino, hoy feregrino. Un libro que está escribiendo o escribió Chucho Feregrino, que tiene 23 años de investigación. Que echa abajo todas las leyendas de dónde veníamos, por qué habían llegado aquí, cómo llegaron al Hawái, que si llegaron al Hawái o no. Porque él lo tiene todo documentado, con actas de matrimonio, de nacimiento, fe de bautismo, de divorcio. Todo lo tiene aquí. Todo esto. Él pensaba, perdón, pensaba sacar un libro. Y después me dijo, fíjate que, pues un libro, este libro tiene 440 y tantas hojas. Y me dijo, fíjate que un libro de mil hojas se va a ver mucho, ¿no? Yo creo voy a hacer dos tomos. Pues resulta que ya va en 16 tomos. 16. 16, porque somos una familia tan numerosa y todos venimos del mismo tronco. Pues finalmente el Hawái fue muy importante para toda la región. Claro, claro. Aquí en la región de Querétaro. Muy bien, Sarita, te lo agradezco. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias y aquí estamos. Gracias, Lita. La labor altruista de Sara ha contribuido al crecimiento de Bernal sin perder su espíritu colonial. Desde su trinchera, con mucho compromiso y orgullo, estoy seguro que seguirá construyendo la memoria de este querido pueblo. Bueno, pues mira, terminamos la entrevista. La verdad de las cosas es que yo me sentí muy contento, muy a gusto. La verdad es que estoy, de verdad, te agradezco muchísimo. No, la agradecida soy yo porque veniste a entrevistarme. Ya sabes que aquí me tienes, aquí tienes tu casa y siempre me encontrarás por aquí. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.